Bueno, chavales, vengo a hablaros del equipo, el rival de Copa del Rey del Sevilla, este de aquí. Bueno, dato curioso es que la camiseta se parece bastante a la del Sevilla Atlético. Pues bueno, el Club Deportivo Quintanar, pues está en una población de alrededor de 11.000 habitantes. Es una población pequeñita. Bueno, todos sabemos la historia que ha rondado estos días, que el entrenador fan del Sevilla se ha alegrado, lo ha celebrado y bastante emotivo el vídeo, bueno, el audio que hemos escuchado, creo que yo, todo el mundo. El equipo, pues, lleva desde 1998. Bueno, en realidad lleva desde 1961. Ha tenido... se ha fundado, ha desaparecido, se ha vuelto a fundar, ha desaparecido, se ha vuelto a fundar, desde la última vez, 1998. Desde antes de desaparecer, esta última vez, han ganado dos veces Tercera División. Y desde que se ha vuelto a fundar, pues, tienen como logro un ascenso a Tercera División. Esta es la primera vez que compiten en Copa del Rey. No tengo datos si antes de desaparecer habían competido en Copa del Rey. No tengo ese dato, pero bueno, desde que se volvió a fundar, no ha participado ninguna vez. Esta es la primera vez que participa en Copa del Rey. Este es el estadio del Club Deportivo Quintanar, donde jugará el Sevilla, con la capacidad de 2.000 espectadores. Campo pequeño, campo humilde. Y nada, desear toda la suerte al Club Deportivo en Quintanar, que es una oportunidad única para un equipo que es regional, prácticamente. Y nada, que lo disfruten, que lo aprovechen y a ese entrenador, pues, que viva su sueño.